¡Comienza el combate! ¡Párate a sentir! ¡No podrás conmigo! ¡Borra! ¡Peluquera maldita! ¡Estoy muy loca, colega! ¡No sabes de lo que soy capaz! ¡Aguántame, aguántame! ¡Que le reviento la cara! ¡Venga! ¡Mujerzuela! ¡Hoy vas a comer suelo! ¡Preparada! ¡A ver qué haces! ¡Te voy a sacar los dientes! ¡Es obra que verlo! ¿Qué haces? ¡Menas chulerías conmigo, hermana! ¡Hago lo que me sales del coño! ¡Como te rías, te mato! ¡A ver si te ríes ahora! ¡Coño! ¡Duele! ¡He hecho trampas! ¡Abrázala! ¡Te quiero mucho, amiga! ¡Era mentira! ¡Déjame, desgraciado! ¡No te atrevas a tocarme! ¡Déjame en el suelo! ¡Vá! ¡Déjame en el suelo!